Angélica Valtodano, coordinadora de la CPDH de la filial Costa Rica, informó que ha habido un aumento de nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica. Desde finales del 2020 a mayo de 2021 se han recepcionado alrededor de unas 16.000 solicitudes de refugio. Uno de los factores es por la crisis sociopolítica y por la falta de empleo. Hace poco la Dirección General de Migración y Extranjería, bajo su director Alan Rodríguez, informaron de que sí han sentido un aumento porque de hecho el año pasado se bajaron las cifras por lo de la pandemia y que se habían cerrado fronteras. Pero en esta ocasión, a pesar de que todavía no se han abierto fronteras al turismo en lleno, sí han aumentado entre finales del 2020 y hasta la fecha, mayo, si no me equivoco, el 2021, se han recepcionado 16.000 solicitudes de refugio. Entonces, pues migración se ha reportado como preocupado ante esta situación por lo que está pasando, los hechos recientes que están pasando en Nicaragua. Hasta la fecha, solamente un 4% desde el año 2018 ha recibido respuestas positivas en el aspecto de brindarle el refugio, ¿verdad? El otro 96% todavía está a la espera de una resolución. Valtodana agrega que desde las solicitudes que se han venido realizando a raíz del 2018, solo un 4% han recibido un aspecto positivo. 3.003 solicitudes son las que han sido aprobadas. En las últimas semanas, más nicaragüenses han solicitado asilo político o refugio en México, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se estima que durante el mes de mayo se dispararon en un poco más de 1.000% las solicitudes de asilo, en comparación con el mismo mes del 2020, al pasar de 937 a 9.327, según Comarra. Sin embargo, el año pasado, un total de 802 personas procedentes de Nicaragua solicitaron asilo político. En los primeros cinco meses de este año se registran 938 solicitantes procedentes de dicha nación centroamericana. Noticias 12, Darlen Tellez.